Si estás buscando un smartwatch que te puedas llevar a todos lados, que sea deportivo, sea de uso rudo, que te resista golpes, que te lo puedas llevar a todos lados, que sea simplemente tu compañero para todas tus actividades deportivas, que lo puedas llevar al bosque y que simplemente no tengas ese miedo de que se te vaya a dañar, que incluso lo puedas sumergir en agua y también te resista este tipo de situaciones. Bueno, te voy a presentar el Cospet Ante 2. Así es, los amigos de Cospet me han mandado este increíble smartwatch y digo increíble porque bueno, tiene un precio muy accesible por las características que te ofrece. En este caso, una de las más importantes es que contamos con una pantalla AMOLED, tenemos 70 modos deportivos y también obviamente es resistente al agua, pero eso no es todo. Así que si quieres conocer todo acerca de este smartwatch, quédate en este video. Te está hablando Brian González y bienvenido a un nuevo video de Explora Gadgets. Muy bien, pues comenzando con el desempaquetado de este producto, mencionarte que tenemos una caja bastante interesante, tenemos un diseño que la verdad no había visto y bueno, será muy fácil abrir esta caja ya que tenemos una adherencia magnética de la parte derecha, en este caso será muy fácil de despegar y vamos a abrir este producto de forma que tenemos de la parte izquierda una clase de información con una imagen muy bonita también. Del lado derecho tenemos todo el contenido de la caja, todo el contenido viene protegido por una clase de plástico que vamos a quitar, una clase de plástico transparente y bueno, ya tenemos aquí todo el contenido de la caja. Muy bien, en el contenido de la caja, bueno, contamos con el smartwatch, tenemos también su correa que le vamos a adaptar, también contamos con el cargador que en este caso es un cargador magnético, no será un cargador inalámbrico, pero bueno, es una base magnética que tiene algunos pines, entonces será muy fácil de cargar ya que simplemente vamos a adherirla y bueno, bastante bien, tiene una adherencia bastante, bastante bien. En este caso simplemente tendrás que colocar los pines de la forma correcta y bueno, tendrás la base ahí con el smartwatch, el cargador lo podrás conectar a tu computadora ya que es una entrada USB o también a algún cargador que tengas en casa. En la parte de abajo contamos también con una mica que podemos colocar al smartwatch para proteger el cristal de este smartwatch y también contamos con un manual. Y muy bien, ahí tenemos todo el contenido de la caja, ahora vamos a pasar a la review de este smartwatch, pero antes de comenzar me gustaría pedirte que te suscribas a este canal si estás interesado con todo lo relacionado con tecnología, todo lo relacionado con gadgets. En este canal tenemos diferentes tops sobre diferentes productos, sobre diferentes gadgets como los mejores smartwatches, los mejores gabinetes, así que si te interesa puedes suscribirte para no perderte ningún nuevo video. Mencionarte que bueno, contamos con una batería de 410 mAh, tenemos un chip RTL8763EW y bueno, esto acompañado de una pantalla AMOLED 466x466 píxeles, una pantalla que me pareció bastante cómoda, bastante fluida, tenemos unos negros muy profundos y bueno, tenemos también un buen color, bastante fluida la pantalla. Realmente a mi se me hizo un poco satisfactorio moverme entre un menú y otro, hacer diferentes funciones, ya que si se siente una pantalla con buena respuesta. Este smartwatch será contra agua, tenemos hasta 5 ATM e IP69K Waterflow, lógicamente podemos observar que es un material metálico, este smartwatch se siente bastante fuerte, se siente de calidad, incluso tenemos el diseño un poco rudo, que bueno, se adapta bastante bien al uso que le podemos dar a este smartwatch. Al momento de encender el smartwatch, lo primero que nos va a pedir es que lo enlacemos a nuestro teléfono, será muy fácil ya que simplemente tenemos que escanear el código con el celular, de esta manera vamos a descargar la aplicación. Analizando las funciones, analizando todo lo que tiene el smartwatch, bueno, vamos a poder deslizar hacia arriba y tendremos el apartado de las notificaciones, de los mensajes, deslizamos hacia la izquierda y tendremos algunos accesos rápidos como lo son los datos de los pasos, de las calorías quemadas, de la distancia recorrida. Tendremos también un medidor de sueño, tendremos más opciones, incluso tú puedes agregar. Deslizando hacia el lado derecho tenemos todas las funciones, todas las aplicaciones con las que contamos, vamos a poder observar primero que nada tenemos el apartado de la actividad física como ya te había mencionado. También contamos con el apartado de teléfono donde podremos acceder a todas las opciones, incluso podremos hacer llamadas, tendremos también contactos y registro de llamadas. También contamos con la aplicación para el ritmo cardíaco, nos medirá el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre, tenemos también diferentes ejercicios, en este caso aquí tenemos todos los modos deportivos con los que cuenta este smartwatch. Podemos observar que son bastantes, bastantes ejercicios, así que probablemente puedas encontrar los que tú haces al momento de ejercitarte, simplemente tienes que buscarlos aquí. También contamos con el medidor de la presión arterial, tenemos también el apartado donde podremos observar cuánto tiempo hemos dormido, el sueño profundo, el sueño ligero. En general tenemos un análisis bastante, bastante bueno, tenemos también el apartado del tiempo, tenemos el apartado de música, tenemos también obviamente como te había mencionado el apartado de las notificaciones y mensajes. Ejercicios de respiración, también contamos con alarma, en este caso podremos agregar una nueva alarma de forma muy muy sencilla, tenemos un asistente de voz, a través de este asistente podremos activar nuestro asistente de voz que tenemos en el teléfono. Se me había pasado mencionarte eso, ya que sí, tenemos un micrófono en este smartwatch, así que será muy cómodo poder utilizar este asistente. Tenemos aquí una opción para pedir ayuda, SOS, también contamos con una caja de herramientas, aquí podremos acceder, por ejemplo, podremos acceder al cronógrafo. También temporizador, tenemos también una linterna, tenemos la opción para buscar nuestro móvil, sí, lo tenemos conectado al bluetooth. Tenemos la cámara remota, desde aquí podremos capturar fotografías desde nuestro smartwatch. Y tenemos también la calculadora. Y bueno, contamos también con el apartado de ajustes, aquí podremos ajustar diferentes configuraciones, como en las esferas del reloj. Contamos con diferentes esferas, pero lógicamente vamos a contar con más en la aplicación, así que bueno, yo te recomiendo que instales la aplicación de este smartwatch para que puedas agregar más. En este caso también podemos agregar la pantalla siempre activa, podemos también cambiar el idioma, la fecha y hora, el reconocimiento deportivo. Bueno, aquí menciona cuando esté encendido, el reloj activa el reconocimiento y el recordatorio de cinco deportes como caminar, correr, montar, bicicleta, elíptica y remo. Bastante, bastante interesante, un reconocimiento deportivo. También podremos ajustar el brillo, tenemos también la opción para ajustar diferentes opciones en el sonido y vibración. Por ejemplo, tenemos la intensidad de vibración, también contamos con el audio multimedia y podemos activar también el silencio. Contamos también con el modo no molestar, así podremos activarlo en todo el día o programado. También tenemos algunas configuraciones del sistema, aquí de este lado, bueno, simplemente será reiniciar, apagar y reestablecer. También podemos deslizar hacia abajo y tendremos también este apartado de estas opciones. En este caso tenemos diferentes opciones que podremos activar, entre ellas podemos cambiar el tipo de menú. Aquí tenemos tres tipos de menú, por ejemplo, este es un menú un poco más interactivo, un poco más divertido. También contamos con este otro tipo de menú y lógicamente apuntaremos con el normal, el que viene preestablecido. También tenemos una opción para agregar el smartwatch de no molestar en todo el día o programado. De esta manera tendrás un acceso más rápido a esta función. También podremos ajustar el brillo. De este otro lado contamos con este apartado para desactivar las notificaciones, para hacer sonar el celular y de esta manera encontrarlo. También podremos aquí ajustar el modo de bajo consumo. También podemos bloquear el smartwatch, así que simplemente dejaremos presionado el botón de power para poderlo desbloquear nuevamente. Y obviamente también contamos con el acceso a los ajustes. Así que tendremos este apartado para que nosotros podamos acceder de forma más rápida a algunas de las funciones que podemos utilizar más frecuentemente o que simplemente sean de mayor utilidad. Mucho ojo porque este smartwatch lo podremos utilizar hasta por 50 días o más con el modo de baja batería. Pero si lo utilizamos más seguido nos durará menos, en este caso podremos utilizarlo de 8 a 12 días utilizándolo de forma muy muy frecuente de 10 a 15 días en un uso diario, en un uso normal y en un uso continuo de ejercicios. Si nos durará mucho menos, de hecho de 24 a 28 horas. Si nada más lo utilizamos para reproducir música, 15 horas y si lo utilizamos para llamadas continuas, hasta 15 horas. Tenemos una memoria de 128 MB, tenemos una versión de Bluetooth 5.0. En este caso este smartwatch tiene una resistencia hasta 5 ATM e IP69K. El tiempo de carga aproximado para este smartwatch es de aproximadamente 2 horas. Este smartwatch será compatible con Android desde 5.1 hacia adelante. También tiene compatibilidad con iOS, así que no te preocupes en este aspecto. También obviamente tenemos diferentes lenguajes que tú podrás seleccionar. Como te había mencionado, contamos con el smartwatch, el cargador magnético, también contaremos con una mica y también contaremos con un manual. Con este smartwatch podremos mantener nuestro día completamente monitoreado en cuestión de salud, ya que en este caso podremos acceder a diferentes datos, diferentes mediciones, como te había mencionado, a los pasos que has dado en todo el día, las calorías quemadas, incluso la distancia recorrida. También podremos revisar nuestro ritmo cardíaco a través de este sensor. Podremos revisar el oxígeno en sangre, la presión arterial, también un medidor de sueño. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este smartwatch Tank T2, un increíble smartwatch por el precio al que lo puedes adquirir. Te voy a dejar el link de compra aquí abajo en la descripción por si te interesa ir a conseguirte este smartwatch. La verdad me encantó, la pantalla está bastante bonita, ahorra energía, por lo tanto tendrás una buena batería, una buena duración para lo que lo vayas a utilizar. Recuerda suscribirte si este video te sirvió, si este video fue de tu agrado, recuerda suscribirte aquí abajo en el botoncito rojo para más reviews, para más videos así. Recuerda que este smartwatch lo puedes adquirir desde el link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y recuerda que te dejo aquí mi canal para que te puedas suscribir de forma muy rápida aquí en este lado. Del otro lado te voy a dejar un video que puede interesarte, te puede gustar, así que te lo voy a dejar aquí de este lado, puedes suscribir de este lado o te puedes mirar el siguiente video.